Hemos planteado más de una vez, primero lo del IVA de la mascarilla que luego se aplicó y también se bajó el IVA de los test, pero no se reguló el precio cuando es una medida que se tomó desde el minuto uno en países tan cercanos a nosotros como Portugal. Y tampoco se modificó la idea de que solo se puede vender en farmacias, que es otra de las reclamaciones que vosotros habéis planteado, que se extendiese la venta. Bueno, nosotros lo que empezamos es planteando al principio. Nosotros creemos que los test de antígenos son una forma de diagnóstico de la enfermedad y cualquier ciudadano tiene derecho a que se les diagnostique de forma gratuita a la enfermedad. Por tanto, lo que planteamos es que el ciudadano no tiene por qué pagar un test de antígenos para su diagnóstico. También queremos advertir sobre el uso adecuado de los test de antígenos, que no son para comprobar si tengo o no la enfermedad sin síntomas. Esto es una mala utilización que no se debe hacer. Por lo tanto, primera cuestión. Nosotros planteamos que sea gratis que haya puntos donde el ciudadano acuda con síntomas y que le haga un test de antígenos gratuito. Y cuando digo puntos me refiero a centros de salud, farmacias, puntos móviles o infraestructuras accesibles para los ciudadanos. A partir de ahí, hombre, pues lo lógico es controlar los precios. En una primera instancia se venden en farmacias, pues lo lógico es establecer un control de esos precios. Pero no ahora, a enero, a todo lo pasado. Hemos visto que durante este periodo se han vendido muchos millones de test con unos precios exorbitados. Debería haberse hecho ante este control de precios, situando unos precios en el entorno de la media europea y relacionado directamente con el coste real de esos productos. No con la especulación que se ha promovido al hilo de, bueno, con la necesidad de muchos consumidores de llevar a cabo este autodiagnóstico. Que recuerdo, no se hacía de forma grata. Hay una cosa que sí es verdad, se vende, es un producto sanitario, por tanto, se vende en una farmacia. Se podría vender en una farmacia también, como pasa con otros productos, digamos, que son parasanitarios. Pero al margen de eso, se vende por Internet sin ningún tipo de control. Tú te metes en Internet y compras 5, 10, 15 o 200, si te da la gana. Entonces, no tiene sentido que no se lo facilites más al que no vende por Internet. No tiene sentido que no lo acerques más al ciudadano, ¿no? A ver, nosotros lo que creemos es que no se deben de comprar este tipo de productos por Internet. Primero, porque son productos, hay una lista de test autorizados del Instituto de Sanidad y esos son los test que se pueden vender. Y por Internet, salvo que se compre en una farmacia, ahora mismo no hay garantía sobre eso. El riesgo que cubre, que asume el consumidor es bastante grande. Básicamente, ¿qué? Son test ineficaz. Hemos visto, por cierto, recientemente que se ha retirado alguno de esos test de antígenos y simplemente por dar falsos negativos, ¿no? Con lo cual, no estamos haciendo ni mucho menos las cosas adecuadamente. Desde Opus, desaconsejamos comprar este tipo de test a través de Internet porque no hay garantías suficientes. Otra cosa es que las hubiera. En este caso, es razonable, pero de momento no las hay. En este caso, es razonable, pero de momento no hay garantías suficientes. En este caso, es razonable, pero de momento no hay garantías suficientes.